Anda descalza, en su sangre lleva la danza Pierde paso pero siempre avanza Quizás de más Y deja ver su panza Creo que en su copa ella descansa En su sencillez tiene elegancia Y una buena fragancia Y quiere bailar Bossa Nova Si me equivoco me perdona En la distancia no controla Creo que eso me enamora Su cara mira al sol Se carga con un poco de calor Quiere mi amor Lo noto en su sonrisa Para irse no tiene prisa Amanece y baila Bossa Nova Si ella quiere un beso viene y me lo roba No quiere que vengas de casa Nova Si esto es real solo va a pasar Déjate llevarme dijo Baila junto a mí Que la cosa buena gira para aquí El tiempo no se puede repetir Si se puede compartir Para eso estamos aquí Y quiere bailar Bossa Nova Si me equivoco me perdona En la distancia no controla Creo que eso me enamora Y quiere bailar Bossa Nova Si me equivoco me perdona En la distancia no controla Creo que eso me enamora Uh, 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 uh Se sabe mal herida Viene muy capa caída Se hizo adicta al veneno No sonríe desde enero Quiere tropezar en todos sus pasitos No se puede rearmar Se rompió en pedacitos Quiere llorar No la voy a dejar Quiere dormir Para dejar de pensar Quiere llorar No la voy a dejar Quiere dormir Para dejar de pensar Y llora cuando llueve Y llueve cuando llora La confusión y la ficción Se la devoran Me midió desde lejos Me dijo que yo no puedo Me encerro entre espejos Logro que yo me tenga miedo Y quiere que tropiecen Todos mis pasitos Que no me pueda rearmar Me rompa en pedacitos Quiere llorar Quiere llorar No la voy a dejar Quiere dormir Para dejar de pensar Quiere llorar Me quiere ver mal Me quiere ver mal Quiero que duerma Para dejar de pensar Y llora cuando llueve Y llueve cuando llora La confusión y la ficción Se la devoran Quiere llorar 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 Pediste flores De colores ¿Para qué? Si ya no sé lo que pasa Si era todo una masa Y te vas Así nomás Bailamos por el aire Te dejaste caer Y te olvidaste de atarme Y acá estoy Y te vas Así Dejando un solo rastro para mí Me dejas Así Perdido en el olor de tu jazmín Así Pediste flores De colores ¿Para qué? Si ya no sé lo que pasa Si era todo una masa Y te vas Así nomás Y hablamos de rosa Más hablamos de vos De tus mambos que me importan Del teatro y del amor Y me escribiste a las tres Y me escribiste a las tres Para saber Si estaba todo bien Y te vas Así Dejando un solo rastro para mí Me dejas Así Perdido en el olor de tu jazmín Así Dejando un solo rastro para mí ¡Gracias! ¡Gracias!